El obispo emérito Francisco José Arnaiz saludó que el Papa elegido sea latinoamericano. El prelado dijo que conoce al Papa Francisco I, por lo que puede asegurar que es un cardenal que conoce los problemas de la región. Como jesuita, el padre Bergoglio dedicó casi toda su vida a la formación de jesuitas. Fue maestro de novicios. Cuando uno entra jesuita tiene que estar dos años trabajando su espiritualidad y despertando un gran amor a Jesucristo nuestro Señor, a Dios. Y entonces eso le va a servir de gran fuerza. Arnaiz insistió en que el nuevo Papa es un hombre muy austero y que en su natal Argentina caminaba a pie y usaba el transporte público. Gracias.